Hoy es jornada de pruebas extraoficiales ya para que la gente vaya conociendo la pista un cartódromo que está dentro del club volante de Entre Rianos, estamos entre la curva 1 y la curva 2 para que vuelva el karting de asfalto aquí en Paranalgo que ha sido un semillero que ha estado Mariano Werner, por ejemplo, ha salido de este tipo de campeonatos así que bueno, con buena expectativa, se está terminando de limpiar la pista y seguramente en un ratito ya tendremos a los karting probando ha venido un buen número para hacer un miércoles, ¿no? Bueno, las categorías, Junior, Senior, Super Kart y ¿qué más? Sí, básicamente todo lo que es la tendencia del karting hoy en día que son los motores de cuatro tiempos, motores de moto, puestos en un karting básicamente desde la escuela, los más chiquitos, 6, 7 años, hasta los como nosotros que lo hacemos para despuntar el vicio, pero bueno, va a estar bueno y lo esperamos obviamente sábado y domingo, empieza después de mucho tiempo un karting en serio, de asfalto, como es lo que tiene que ser, digamos y con todo el soporte del club volante de Entre Rianos así que estimamos que va a estar bueno con obviamente la organización de Eduardo Eduardo Lacotti y esperamos realmente que sea un buen comienzo y que después siga creciendo, ¿no? Se habla de karting de 110 y de 150 centímetros cúbicos, ¿es así? Claro, los 110 son los motores que vienen en las motos más populares hoy en día son directos, sin cambio y después, bueno, 150, ahora el camarógrafo lo va a mostrar son estos que tenemos aquí abajo, ya tienen caja de cambio y esos ya son para los más grandecitos como nosotros porque tiene que tener un poquito más de potencia para tirarlo, ¿no? Marcelo, y es como vos decís, es una pasión que se arrastra desde chiquitos, ¿no? Sí, los chicos con 6, 7 años ya están empezando pero aparte, el que realmente quiere aprender un auto de carrera así como lo ves, son aparatitos muy complejos y el karting realmente es la verdadera escuela de automovilismo así que, o sea, sea por hobby o para después seguir como piloto, está bueno ¿Cuántos participantes en principio? Estamos esperando entre 40, 45 karting para el fin de semana pre-inscriptos, hay una página de internet, Karting Río Paraná para aquellos que se quieran inscribir y bueno, seguramente ya como base, está bueno porque el karting de asfalto siempre es más demandante y seguramente va a hacer que se sumen más gente entonces, no hemos visto las personas que helpes